Desesperado busco salida, busco salida para olvidarte No sé, tal vez será mi cruz, no sé, tal vez será mi cruz Mi corazón esperando todo este tiempo, la vida pasa y pasa y todo se va Pero poquitito a poco me vas queriendo, porque yo siempre en la vida te voy a amar Porque yo siempre en la vida te voy a amar Porque yo siempre en la vida te voy a amar Desesperado busco salida, busco salida para olvidarte Desesperado busco salida, busco salida para olvidarte No sé, tal vez será mi cruz, no sé, tal vez será mi cruz Mi corazón esperando todo este tiempo, la vida pasa y pasa y todo se va Pero poquitito a poco me vas queriendo, porque yo siempre en la vida te voy a amar Porque yo siempre en la vida te voy a amar Porque yo siempre en la vida te voy a amar Nadie es lo sé Espera un poco mi amor, espéralo, espéralo, espéralo Espera un poco mi amor, espéralo, espéralo Que cuando tú te vas luciendo cariñito, espera el tiempo que sea necesario Solo sabré que cuando estás mi cariñito, la vida no se va y por eso debes esperarlo Yo, yo, yo no sé si tu amor es verdad, es verdad Yo no sé si tu amor es verdad, es verdad Lo fue, lo fue, lo fue, lo fue, lo sé, no sé, no sé qué sucedió Y tú y tú tú no das mi amor, todo, todo lo que yo doy Espera un poco mi amor, espéralo, espéralo, espéralo Que cuando tú te vas luciendo cariñito, espera el tiempo que sea necesario Solo sabré que cuando estás mi cariñito, la vida no se va y por eso debes esperarlo Yo, yo, yo no sé si tu amor es verdad, es verdad Yo no sé si tu amor es verdad, es verdad Lo fue, lo fue, lo fue, lo fue tu amor, no sé, no sé qué sucedió Y tú y tú no das mi amor, todo, todo lo que yo doy Yo no sé si tu amor es verdad, es verdad Yo no sé si tu amor es verdad, es verdad Lo fue, lo fue, lo fue tu amor, no sé, no sé qué sucedió Y tú y tú no das mi amor, todo, todo lo que yo doy ¡Esa! ¡Mira, Lofre! ¡Doliciado! ¡Pero, por el cabio! ¡Quietadito! ¡Eso me gusta, eso me gusta! ¡Muy bien! ¡Que tu amor es verdad, es verdad, es verdad! ¡Vamos a bailar con las fiestas! ¡Sí! ¡Vamos a bailar con las fiestas! ¡Sí! ¡Vamos que esto sigue, sigue! ¡Vamos que esto sigue, sigue! Dime por qué me niegas que yo soy tu amor Dime por qué me niegas que yo soy tu amor Dime por qué me niegas que yo soy tu amor Dime por qué me niegas que yo soy tu amor ¿Por qué tú saben que tú me quieres solo a mí? Dime por qué me niegas que yo soy tu amor Y que te tengo en mis brazos y tú me dices te amo Dime por qué me niegas que yo soy tu amor Si tú me quieres y yo te quiero, díole sin miedo ¡Sí! Dime por qué me niegas que yo soy tu amor Dime por qué me niegas que yo soy tu amor ¿Para qué niegas que tú me quieres? ¿Para qué niegas que soy tu amor? Si me lo dicen tus lindos ojos ¿Cuándo me miras con gran pasión? Dime por qué me niegas que yo soy tu amor Dime por qué me niegas que yo soy tu amor Todos saben que tú me quieres solo a mí, mujer Dime por qué me niegas que yo soy tu amor Que te tengo en mis brazos y tú me dices te amo Dime por qué me niegas que yo soy tu amor Dime por qué me niegas, dime por qué me niegas Dime por qué me niegas si yo soy tu amor Dime por qué me niegas que yo soy tu amor Dime por qué me niegas Dime por qué me niegas